Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, martes 14 de marzo. Empezamos a grabar a las 8 y 36 de la mañana. Y a estas horas, pues parece que están las cosas un poco más tranquilas después de las fuertes turbulencias que hemos tenido en los últimos días. Y nos encontramos con que el DAX y el Eurostoxx 50 están subiendo ligeramente, pero el IBEX, debido a su gran dependencia de los bancos y lo mal que lo está pasando este sector, menos 12% caí ayer uno de los sectores bancarios más destacados de Estados Unidos, eso es mucho, nos está cayendo 0,37. El dólar recupera algunas posiciones con el euro bajando 0,44, la libra 0,24. Tenemos al Bitcoin que ha subido mucho, una especie de reacción contra esa caída del dólar o contra la desconfianza hacia el sistema financiero más 0,69 hasta 24,372. Y los bonos, pues que continúan al alza. Los bonos americanos tienen una muy ligera bajada, pero los bonos europeos continúan al alza invirtiendo más la curva de tipos en el día de hoy. Está siendo extraordinaria la reacción del mercado de bonos, la Reserva Federal le va a intentar quitar importancia a toda la situación que estamos viviendo de crisis bancaria, para ser exactos, de crisis de bancos regionales en Estados Unidos, pero el mercado de bonos habla alto y claro. Fíjense el tremendo movimiento de bajada de rentabilidad que tuvo ayer el bono americano a dos años, lo tienen aquí. Como pueden ver, no hay nada igual desde el crash de octubre de 1987. Ni siquiera en un solo día, ni siquiera en la crisis bajista del 2000 por el pinchazo de la burbuja.com o tampoco en la crisis financiera enorme que hubo en el 2008. Esto es un mensaje alto y claro a la Reserva Federal. El mercado cree que la situación sí es grave, que si no se rompe el sistema por un lado, se romperá por otro y que tiene que dejar de subir los tipos de interés. Este es el mensaje del mercado. Repito, mayor caída de rentabilidad es bono americano a 10 años desde el crash del 87. Si Powell se cree como la reencarnación de Volcker, que a veces yo creo que sí, nos iríamos a esto, a las grandes crisis provocadas por la subida de tipos de Volcker en los años 80 y 81, donde eventos como el de ayer, pues eran muy habituales y pasaron en numerosas ocasiones. Powell tiene que decidir, es difícil tomar la decisión, está atrapado entre la espada y la pared, entre la inflación y entre la crisis del sistema en sí, con riesgo sistémico. Él tiene que decidir si estamos aquí o si estamos en estas otras crisis. Si estamos aquí, vamos a sufrir mucho, nos quedan aún varios años más de sufrimiento. La Reserva Federal lo tiene en su mano, ver qué puede pasar, con razón o sin ella. Ya digo que no me gustaría estar en su piel. Al margen de los bonos, que como digo, pues siguen mejorando, las rentabilidades del bono americano a 10 años están en el entorno del 3,40 y tantos, quién lo iba a decir, lejísimos ya de ese 4%, que al final actuó brillantemente como resistencia. Y a nivel técnico tenemos que estar muy atentos porque la cotización, que va justo al revés de la rentabilidad, como ven, ya está todos los días intentando toques contra la media de 200. Si pasara esa media de 200, se consolidaría este movimiento de subida muy importante que estamos viendo en estos días. El oro se ha visto muy beneficiado por la debilidad del dólar en estos días. Hoy está plano hasta los 1.916 y el petróleo al revés. Está preocupado por toda la situación que se puede estar creando de crisis y baja 1,07% hasta los 74. Desde el punto de vista técnico, pues el S&P 500 ya ha llegado a la primera zona de soporte, el gran acierto de de Harne, que lo vaticinó, cortos en 4.200. Es que es impresionante lo de este hombre. 4.243 y 3.800, pues más o menos en las fechas que él dijo del spot. Esto es el futuro que está un poco más alto. Bueno, pues ya se ha llegado a esta zona de soportes que teníamos por aquí. Resistencia muy fuerte a la altura de la media 200 y de la media de 100. Y si se pierde este soporte, pues soporte débil en la zona del futuro 3.775 y el verdadero soporte, pues a la altura del 3.650. Todo es posible ya en este momento con una volatilidad desatada que tenemos actualmente. Muy importante lo que dijo ayer Timiraos del Wall Street Journal. Se está diciendo por todos los sitios. Timiraos que ya saben que es usado por la Reserva Federal como una especie de portavoz oficioso de las cosas importantes. Dijo, como todo el mundo sabe, se suele decir que la Reserva Federal sube tipos hasta que algo se rompe. Pues bien, eso ya ha sucedido, ya se ha roto. Que lo diga Timiraos del Wall Street Journal, además en un artículo bastante largo, ¿puede ser una pista de que la Reserva Federal piensa levantar el pie del acelerador? No se sabe. Hay mucha división de opiniones sobre lo que va a pasar en las próximas reuniones de la Reserva Federal. Hay opiniones para todos los gustos. Nomura ayer fue el primer banco que dijo que iban a bajar en la próxima reunión 25 puntos básicos. Es decir, en lugar de subirlos, que es lo que se espera mayoritariamente, bajarlos. Porque ya lo de 50 lo espera poca gente. Pues Nomura decía bajar y además pausar la QT, es decir, la reducción de balance. Gumlak, que ya saben que lo llaman el rey de los bonos, desde Los Ángeles, dijo que la última subida que vamos a ver es en marzo. Deutsch Bank dijo lo mismo ayer. Todo esto es ayer por la noche. 25 puntos básicos de subida en marzo y pausa, con lo cual la tasa terminal se quedaría en el 5%. Y lo que descuenta el mercado, pues es eso. Pausa en el 5%, bajada de tipos a partir de julio, para terminar el año en un 4%, para terminar el 2023. Y para terminar el año 2024 con un 3%. Eso es lo que está descontando en este momento el mercado de manera mayoritaria. También es interesante advertir que la curva de tipos, algunos spread clave, como el spread 2-10 años en Estados Unidos, se está desinvirtiendo. Ayer cerró en 42 puntos básicos, cuando hace apenas 3 o 4 días estaba en más de 100 puntos. Un fenómeno bastante significativo. Wilson dijo ayer por la noche que él sigue siendo bajista y que su consejo es vender en los rebotes. Vender en los rebotes. También muchos comentarios sobre el hecho de que, de alguna manera, digan ellos sí o que no. Lo que han hecho es dejar caer como que todos los depósitos bancarios en Estados Unidos están garantizados. Atención, porque saben de qué cifra estamos hablando. Goldman ha hecho el cálculo y estamos hablando de 10 billones. 10 billones de dólares. ¿De verdad que puede Estados Unidos garantizar 10 billones de depósitos bancarios? Evidentemente no. Lo que dicen es que pueden garantizar el que solo quiebre en algunos que otros, no muchos. Eso sí. Por lo tanto, en fin, es una hipótesis remota, una crisis sistémica con todos los bancos cayendo. Desde luego eso no es muy probable, pero aunque sea por matemáticas, dejemos claro que Estados Unidos no puede garantizar todos los depósitos bancarios. En Estados Unidos ni nadie. Pueden garantizar el que solo quiebre en unos cuantos. Así que pues seguimos en este sistema financiero tan seguro y basado en algo tan seguro como la moneda fiat. Es decir, la moneda basada en la fe, en las deudas, no en nada, como cuando estaba el patrón oro. Interesante la situación financiera mundial. Como para quedarse tranquilo con los ahorros de largo plazo. Habría que echarle un ojo al tema de valores refugio. Un ojo bastante profundo. En Asia, la noche bastante regulil, con el Nikkei cayendo 2,19%. No ven claro allí toda esta crisis. Y China bajando más moderadamente un 0,39%. No debemos olvidar que estamos en semana de vencimiento de derivados trimestral y que por mucho lío que haya, ese es otro lío más importante para las grandes manos fuertes. El ver cómo ajustar sus intereses a ese vencimiento trimestral que va a mover una cantidad de dinero formidable. Goldman avisa que el blackout de recompra se inicia el jueves de esta semana. Ahí va a tener el mercado un factor desfavorable jugando en su contra. Y también las cesantes llamadas que están haciendo la mayoría de bancos sobre el siguiente pastel que se está cociendo después de lo de los bancos regionales y que puede ser también bastante grave. Y es el pufo en el que se están metiendo los bancos con su exposición enorme al inmobiliario comercial. Teniendo en cuenta sobre todo que eso está en oficinas y que debido a la pandemia la gente teletrabaja muchísimo más y la mayoría de la gente no ha vuelto a las oficinas. En Nueva York la tasa de ocupación de oficinas es sólo de un 44% respecto al nivel que había antes de la pandemia. Esos activos se están devaluando de una manera tremenda y hay mucha exposición bancaria a esto. Aquí lo tienen. Nunca había habido tanta exposición de préstamos bancarios y demás operaciones financieras sobre el inmobiliario comercial. No es normal el comercial. Miren la exposición. Cómo ha subido en el último año. Es una barbaridad. La mayoría de esto está sobre oficinas. Sobre oficinas que no se alquilan. Sobre oficinas que están vacías y que están perdiendo valor constantemente. Los famosos CMBS. Sé que soy un pesado con este tema. No se lo paro de recordar pero verán como desgraciadamente vamos a tener que hablar mucho de este pufo que se va a pinchar más pronto que tarde debido evidentemente a la constante subida de tipos de interés que va a complicar la vida a toda esta situación. No soy yo solo. Hay mucha gente advirtiendo de esto. Nos vamos rápidamente al paper de cierre de ayer de la mesa de trading de Goldman en esta ocasión hecho por John Flood y como siempre pues con ideas interesantes de fontanería de mercado. Como vemos el MOC terminó con un desequilibrio vendedor de 2.500 millones de dólares a la venta. Son muchísimas sesiones ya en las que no levanta cabeza. Estamos hablando de la sesión con más volumen del año. La de ayer. Sesión con más volumen en lo que va de año. Así que todos esos bandazos estuvieron moviendo muchísimo mercado con 16.400 millones de acciones negociadas en todos los exchanges de Estados Unidos frente a una media diaria de sólo 11.400 millones. Como ven el volumen realmente fue extraordinario. El volumen del SP500 fue 72 por ciento por encima de su media de 20 días. Evidentemente teledirigido por el sector financiero que tuvo un más 399 por ciento de incremento de volumen sobre su media de 20 días. Es una auténtica barbaridad. El VIX subió un 7 por ciento hasta 27. Estamos hablando de una bolsa muy volátil. Por encima de 20 se considera muy volátil. Y fíjense cómo cerraron los bonos americanos a 10 años con una rentabilidad increíble. Ponen aquí en admiraciones del 3,54 por ciento. Avisan lo que ya les he dicho que el blackout de recompras empieza el 16 de marzo y que no va a terminar hasta el 28 de abril. Dice que para el día 16, es decir, para el jueves de esta semana aproximadamente el 40 por ciento ya de los valores del SP500 no podrán llevar a cabo recompras. Importante. Y dicen que la actividad de la mesa de trading fue de 9 en una escala de 1 a 10. Podemos ver, tremenda. Ojo a los gestores de fondos normales que tuvieron un perfil vendedor muy fuerte, muy fuerte. En cambio, el perfil de los hedge fund fue comprador. Comprador. De hecho, fue el nivel comprador más importante desde hace un mes. Es decir, en fontanería del mercado, ojo, porque aunque los fondos normales vendieron, los hedge fund están aprovechando para comprar. Y dice que, de hecho, su cesta de valores con más cortos terminó al alza de un 1%. Ahí está la explicación de lo que están haciendo los hedge fund. El sectorial financiero terminó con un perfil de venta muy claro, bastante potente, como es lógico, después de lo que ha pasado. Dicen que es importante, otra cosa importante, fontanería de mercado, que hubo compras, demanda de gran capitalización tecnológica, mientras se vendían bancos. Entonces, entró dinero en Apple, Amazon, Microsoft, Google y Tesla. Además, de manera notable, una especie de vuelo hacia la calidad, hacia valores con fuerte balance o por rotación. No tiene muy claro. Paypal dan todas las posibilidades. Así que, entradas de dinero en la tecnología, e incluso alta tecnología que se estaría usando como valor refugio. Y atención aquí, porque dan su pronóstico de lo que podría hacer el mercado en función del IPC que vaya a salir hoy. Saben que estas cosas siempre son muy seguidas por el mercado y hay que echarles un ojo. Recuerden que la previsión es de un 6%. Entonces, dicen que si saliera un 6,4, es decir, cuatro décimas peor de lo esperado, el mercado perdería un 3. Entre lo previsto, que es 6, y 6,4% perdería un 1,2. Por debajo de lo previsto, 5,7, 5,9 ganaría entre 0 y 1%, según su previsión. Luego, el mercado hará lo que quiera. Y por debajo de 5,7% ganaría 1%. Esto es lo mismo que dijeron el mes pasado. Vuelvo a discrepar. Bueno, dijeron algo parecido con el empleo, perdón. Vuelvo a discrepar. Yo creo que si saliera muy por debajo de lo esperado, el mercado tendría una reacción positiva seguramente mejor, aunque fuera temporalmente. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like y, sobre todo, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho para mejorar nuestra posición con el algoritmo de YouTube. A nivel de vídeos personales, me despido hasta dentro de unas horas con la crónica de media sesión, en breve, y no me queda más que desearles una muy buena jornada a todos los amables escuchantes. Un millón de gracias por estar ahí un día más. Hasta pronto.